Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11, como siempre en vivo, hasta la una de la tarde, en este día viernes, con el cielo que comienza a nublarse, la temperatura se mantiene agradable. Vamos a ver qué pronostica el INUMED para este fin de semana. Presenta Queso Artesano, el mejor queso rallado para disfrutar con tus comidas. Queso rallado artesano, elaborado con la más alta exigencia. 22 grados la temperatura máxima para este viernes, esta tarde noche, cielo nuboso y cubierto, precipitaciones aisladas con vientos del sureste entre 10 y 30 kilómetros por hora. Mañana sábado, nuboso y cubierto durante toda la jornada, precipitaciones y probables tormentas en la mañana, precipitaciones escasas en la tarde noche, temperatura mínima para mañana, 12 grados, máxima 22. El viento seguirá soplando del sureste, entre 10 y 30 kilómetros por hora, incrementándose en zonas de la costa, con rachas que llegarán a los 40 kilómetros por hora. Para el domingo, 12 grados la mínima, 22 la máxima, nuboso y cubierto en la mañana, comienza a mejorar el domingo, ya cuando expira el fin de semana, de cara a lo que va a ser una nueva semana, el clima se empieza a comportar. En la tarde noche del domingo, nuboso, periodo descubierto, baja probabilidad de precipitaciones escasas, los vientos seguirán soplando del este y noreste, entre 10 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros en zonas de la costa, según prevé el Inumet, para el este del país. 11 de la mañana con 9 minutos en todo el país, momento de repasar titulares en los portales de internet. Presenta Pedro Merla, artículos de limpieza ideal, productos resistentes de gran calidad. Pedro Merla es industria uruguaya y te ayuda en tu casa. Comenzamos por Montevideo Portal, que dice que presentan denuncia ante la Suprema Corte de Justicia por irregularidades en la causa del asesinato de Gustavo Barón. El doctor Óscar López Goldaracena reclamó por demoras en el tratamiento del asesinato ocurrido en San Luis, en el que los acusados quedaron en libertad. ¿Desea retirar efectivo? Bonomi, ministro del Interior, consideró que hay que aumentar seguridad en las comisarías para colocar los cajeros ante la consulta de Montevideo Portal. El ministro del Interior dijo que comparte la opinión de los sindicatos policiales, pero ello no implica que se deban aumentar los efectivos. Bueno, ahora el tema de los cajeros automáticos que los instalarán cercanos a las comisarías para evitar o intentar, por lo menos evitar, el robo de los cajeros a través de la modalidad de voladura, de explosión. Más allá del entintado de los cajeros, lo que se busca es que estos estén en el radio inmediato de la policía para ver si de esta manera los delincuentes ya tienen que pensar no sólo en cómo volar el cajero y llevarse la plata, sino cómo hacerlo con la policía a dos metros. Es una de las estrategias que se intentan poner en práctica. Que no cunda el pánico, descartan secuestro en rapiña ocurrida anoche en La Blanqueada. Los delincuentes chocaron contra la camioneta de una mujer luego de cometer dos rapiñas, pero no se la llevaron con ella, como informó inicialmente, o como se informó inicialmente. Más títulos, corren créditos. El actor Danny Glover tendrá una reunión con el Mides este lunes. Plan Atlanta, analizan plebiscitar inhabilitación de Raúl Sendik en el Frente Amplio. No son pocos los dirigentes que han considerado que lo mejor que puede hacer Sendik es tomar él una decisión propia de dar un paso al costado y no formular o no postularse como candidato al Senado en las elecciones del año que viene. Muchos entienden que un dirigente que fue vicepresidente de la República, que tuvo que renunciar, que está procesado por delitos de corrupción, bueno, lo mejor que le puede hacer al Frente Amplio es dar un paso al costado, pero de alguna manera también se plantea es necesario que el Frente Amplio tenga que decir en los medios o que tenga que decirle o pedirle a Raúl, che Raúl, mandate un gesto, renunciá, nos vas a hacer daño, vas a perjudicar al Frente Amplio. Lo más saludable es que de repente, como dijo la Ministra de Industria, Carolina Cose, precandidata presidencial, que de pronto se tome un respiro, que reflexione, que piense, que medite y después se verá. Hay muchas voces que coinciden en que lo mejor que puede hacer Sendik es de moto propio dar un paso al costado, pero por otro lado dicen, hay que pedírselo o directamente habría que bajar línea y que el Frente Amplio diga, bueno, Raúl Sendik, no podés ser candidato. De alguna manera como para dar una lección ejemplificante o ejemplarizante de que, bueno, aquí no vamos a permitir de que haya, bueno, el mismo Sendik fue el que pronunció la frase, si es de izquierda no es corrupto y si es corrupto no es de izquierda. Bueno, él es de izquierda y está procesado por corrupción. La verdad que quedó mal parado. Y frente a la opinión pública, bueno, la gente sabe que Sendik hizo las cosas mal por algo la justicia decidió procesarlo por el delito de corrupción. Además, como dice el Ministro de Economía, Danilo Astori, que es otro aspecto para nada menor. Recuerdan ustedes que Sendik decidió él someterse al Tribunal de Ética del Frente Amplio, el que elaboró un informe que, como dicen las palabras del Ministro de Economía, es lapidario, porque habla de, bueno, términos prácticamente imperdonables, ¿no? Lo que dice el Tribunal de Ética de que Sendik metió la pata mal entonces, bueno, ¿cómo se explica que Sendik a pesar de todo eso? Dice, yo voy a ser candidato al Senado, más allá de lo que digan, habrá que ver cómo decantan estos comentarios o estas sugerencias de varios integrantes, dirigentes importantes, muy visibles del Frente Amplio que abogan porque Sendik tome una inteligente decisión y dé un paso al costado. En caso de que Sendik siga con su tesitura de ser candidato al Senado, como dice el título, analizan plebiscitar la inhabilitación de Raúl Sendik, es decir, someterlo a una votación del Frente Amplio, donde, bueno, la gente se pueda expresar, a ver qué considera, no sé si este plebiscito será a nivel de la dirigencia del Frente Amplio, de las bases, de, bueno, todos los comités, de todos los dirigentes, de todos los sectores, o será a padrón abierto para los militantes frenteamplistas, desconozco ese detalle, seguramente está en el artículo, pero es un plan B, si Sendik no da un paso al costado, analizar, plebiscitar la inhabilitación del ex vicepresidente de la República como candidato al Senado para el 2019. Alerta blanca, hay que tener mucho cuidado porque tienen futbolistas con mucha calidad, estas palabras son de Luis Suárez, de cara a lo que será el clásico español entre el Barcelona y el Real Madrid, que tendrá lugar este fin de semana. El Frente Amplio no consigue los votos para tratar los fallos de su Tribunal de Conducta. Hay otro tema que es bien importante. Ayer escuchábamos en el programa Todas las Voces al senador Yerú Pardinias del Frente Amplio, que también es otro de los que ha dicho claramente que el Frente Amplio no puede llegar a la elección o directamente a la campaña electoral sin resolver los casos que tiene entre manos el Tribunal de Ética, por denuncias, por irregularidades o por mal manejo de fondos o por desviaciones en lo que es el ejercicio del poder. Hay más de media docena de casos que tiene entre manos el Tribunal de Ética sobre los que no se ha pronunciado y que el Frente Amplio dice, no, no podemos meternos en la campaña sin solucionar esto. Hay que echar luz, hay que dar un mensaje claro a la ciudadanía porque si no, el descrédito es muy grande, mayor aún. Si un Tribunal de Ética considera o juzga algunas conductas como inapropiadas, bueno, se debe actuar en consecuencia y no andar con dilaciones y con demoras o con, bueno, prestemos atención a otro tema mientras esto pasa en la cotidiana de la opinión pública. En definitiva, creo que todos somos contestes en que es bueno que el Frente Amplio resuelva estos temas antes de meterse en una campaña electoral, pero el Frente Amplio no consigue los votos para tratar estos fallos del Tribunal de Conducta, de su propio Tribunal de Conducta. Barriada sin fin, hombre que estaba con su nieta fue apuñalado en una rapiña en Malvín. El Ministerio del Interior instalará cámaras de videovigilancia en el Chuy. Esto del abuelo fue muy fuerte, ¿no? No sé si vieron algún video que el hombre está poniendo en la sillita de bebé a su nieto, a su nieta y en ese momento vienen a rapiñarlo y lo apuñalan. No lo mataron ni tampoco el hombre corre riesgo de vida, pero lo que voy es a lo que hablábamos de hacer. La delincuencia con la violencia no mide nada, si es hombre, mujer, si es anciano o anciana, si está con niños, si es en plena luz del día, en la vía pública, en la puerta de una casa, en un centro comercial, en cualquier barrio de Montevideo, en cualquier barrio del país, ya no hay nada, o sea, da todo igual, tanto da 8 que 80, no importa si es para arriba o para abajo, o sea, la cuestión es empuñar un arma y salir o un cuchillo y salir a rapiñar. En otros títulos, el derecho a la magia, el mundo de Harry Potter forma parte de las asignaturas en la Universidad de Derecho en la India. BID destaca a Uruguay por traducir su gasto público en bienestar social. La primera guerra mundial, un desastre que modeló el siglo XX, España, el clásico no tendrá a Cristiano y a Messi por primera vez en casi 10 años. Cristiano militando en la Juve, en la Juve, siempre confundo la Juve con el Inter. Y Lío Messi, que está lesionado por, ustedes vieron cuando cayó como se tuerce el brazo y tiene una lesión en el codo importante que lo tiene al margen de los campos de juego. Vamos a ver qué dice el portal de Radio Montecarlo en esta jornada, denuncian el incremento de agresiones a funcionarios de salud pública y realizan paros. En las últimas 24 horas se sucedieron dos situaciones, una en Ciudad de la Costa y otra en Santa Lucía, departamento de Canelones. Más titulares de Radio Montecarlo, protestas de cubanos, logra permisos temporales de trabajo. La Cancillería entregará permisos de trabajo temporales para los ciudadanos cubanos que se encuentran en proceso de legalización de su residencia en el país, quienes, tras una protesta de unas 72 horas, lograron la reducción del tiempo de entrevistas para la entrega del visado, que oscilaba entre siete y... ¿Cuántos días? A ver... Entre siete y... Siete meses. ¿Qué siete días? Siete meses. Era lo que estaba demorando el otorgamiento de entrevistas para la entrega del visado. Bueno, finalmente, después de toda la presión, ustedes vieron ayer seguramente los noticieros de Montevideo, estaban todos en vivo allí, cubriendo esta información. Vamos a repasar otros títulos. Encuesta ubica a Mujica como líder con menos simpatía entre electores. Una encuesta publicada por Opción Consultores, ubicó a José Mujica como el líder de los partidos políticos con menos simpatía por parte de la población con un 42%. De no llegar al número de firmas contra la ley de riego, presentarían recursos de inconstitucionalidad. La Comisión de Defensa del Agua y la Vida se movilizará esta tarde en las puertas de la Corte Electoral para hacer entrega de las firmas recolectadas para convocar a un referéndum contra la ley de riego. Suárez. Los clásicos tienen una vibra especial. El delantero uruguayo dijo... Bueno, bueno, bueno. Esperá un poquito que esto se me va para allá y para allá. El delantero uruguayo dijo al portal de su club que tiene muchas ganas de jugar el Clásico ante el Real Madrid. En otros títulos de CX-20 inician la segunda etapa de obra de ensanche de Avenida Italia. A los trabajos en la senda hacia el este se agregarán los trabajos en la senda hacia el centro. Esta segunda etapa durará dos meses más o menos según informaron desde la Intendencia. Anestesistas continúan medida del paro y reprograman cirugías. El Sindicato Anestésico Quirúrgico destaca un alto nivel de acatamiento al paro de 48 horas. Tras la medida, ayer debieron ser reprogramadas unas mil cirugías en todo el país. Vamos a detenernos en la lectura de los portales que retomaremos dentro de unos minutos porque nos están convocando de nuestro móvil en vivo, móvil de la mañana del 11, Marcela González, Julio Rabasa. Les damos la bienvenida, los buenos días. Allí vemos una resolana ahí con Marcela aunque se la ve allí pertrechada con su gabardina. ¿Cómo estás, Marcela? Buen día. Adelante. Hola, muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes. Como decís vos, tal cual, hay una resolana que parece que quiere salir el sol, pero aquí en la plaza de San Fernando de Maldonado realmente hay bastante viento. Que te digo, Marce, en el canal hace un ratito nada más, cuando estábamos allí todos juntos, teníamos calor. Bueno, acá no hace tanto calor. No tengo exactamente la temperatura actual. Justo le comentaba a Julio a ver si la tenía porque me da error, no sé qué le pasa al sistema de teléfono que no me da la temperatura. Lo cierto es que tenés que salir con un abriguito. Y mirá, ahora me está pegando más el sol. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover? ¿No va a llover? Al menos hasta la una de la tarde nosotros te vamos a mantener informados qué va a pasar en materia de clima. Bueno, hoy es viernes, Marce, se viene el fin de semana, hay actividades para hacer. En un ratito vamos a estar con los magos, o sea que un viernes de magia y otras actividades que te vamos a mostrar desde el móvil. Y bueno, sí, hacía bastante que no pasábamos por la plaza, al menos en el móvil, ¿no? Bastante movimiento a esta hora. Allí vemos que están trabajando. Luego me voy a informar también acerca de lo que están haciendo aquí en la plaza San Fernando de Maldonado. Y bueno, en un ratito nada más vamos a venir con magia. Atención, si te gusta la magia, ya sabes. Impecable, Marcela. Tenemos 18 grados de temperatura a esta hora aquí en Maldonado con un 75% de humedad, idéntica sensación térmica y algo de lluvia va a llegar sobre las 10 de la noche. Poca cosa, ¿eh? Porque mañana vamos a tener una mañana con algo de sol también como hoy, pero vamos a tener allí unos goteos. ¿Qué estás llamando tu bebé? Marce, Marce, mirá. ¿Ese hijito es tuyo? Sí, mirá, mirá, mirá. Mirá, no, mirá, mirá esto. Mirá, es Lorenzo. Es Lorenzo Olmedo, nuestro compañero. Lorenzo, no lo reconocí. ¡Ay, hola, mi amor! Lorenzo Olmedo, el hijo de nuestro compañero de trabajo. Pero, ay, miren esto. Me muero de amor, me muero de amor. Hola, bebé. Ay, pero apareció con nuestro compañero allí. Mirá, ya te va a gustar el micrófono. Porque vamos a contarles que a Lorenzo lo presentamos cuando nació, hace dos años, en Punta Es, recién chiquitito, recién nacido. Y ahora ya ando caminando por la calle Fernandina. Me muero de amor, por Dios. Es un móvil así, con amor. Y allá lo vemos. Pará, tirá esa imagen, Julio. Con esta imagen cerramos el móvil de este niño que conocimos en brazos hace años y mirá cómo camina hoy por la Plaza San Fernando de Maldonado. Un nuevo integrante de Canal 11 de la familia Canal 11 de Punta del Este. Qué divino. Realmente está hermoso ese niño. La verdad, cómo ha crecido. Parece que fue ayer que el papá lo trajo así, baboso de amor, en brazos, siendo un bebé. Y ya hoy anda correteando en la plaza y su papá correteándolo de atrás. Es la típica edad donde no le podés dar un segundo de descuido porque son fatales. Muy movidizos, pero realmente nos encantó esta imagen con Lorencito Olmedo allí. El beso para Alberto y Vanessa, sus padres. Un niño que trajo mucha alegría a esa familia. Gracias, Marcela, por esta primera intervención. Y bueno, volveremos contigo. Sabemos que tenés varias cosas para informarnos en este día. Exactamente. En un ratito venimos con magia, que me encanta, que siempre me sorprenden. Y después otras sorpresas que vamos a tener en el móvil. Perfecto. Muchísimas gracias. Volvemos dentro de un ratito con nuestros compañeros al móvil de la mañana del 11. Ahora cerramos el portal de Radio Monte Carlo. Policía descarta hipótesis de secuestro en la blanqueada. Lo veíamos recién en Montevideo Portal. Aprobar un seguro de paro en Pili por 14 meses tras votación parlamentaria. Se autoriza el Ministerio de Trabajo a extender, por razones de interés general, el subsidio por desempleo. Militantes del Frente Amplio no descartan plebiscito interno para inhabilitar a Sendik. La lista 7-11 lanzó en Twitter la consigna Soy Sendik para responder a ministros, precandidatos y dirigentes que la reclaman. Deje su intención de ser candidato. Es un poco lo que estábamos hablando. Y ya Sendik había dicho, ¿no? En alguna oportunidad, un comentario tal como, bueno, muchos están diciendo por ahí, yo si fuera Sendik renunciaría, yo si fuera Sendik me iría para mi casa, pero la diferencia es que ninguno es Sendik. Sendik soy yo y la decisión la voy a tomar yo y voy a ser candidato. Esto lo dijo hace algunos meses, evidentemente está plantado en sus 13 y piensa seguir adelante con la candidatura más allá de, bueno, todos estos dirigentes importantes del Frente Amplio que están pidiendo su renuncia. Bueno, aquí nos están mandando por mensaje peticiones para firmar por el plebiscito del agua. Están por todos lados, ¿no? Pero evidentemente las redes sociales son un fenómeno importante. Este WhatsApp no es para eso, es para recibir los comentarios y las preguntas que ustedes tengan para nosotros, el programa, nuestros invitados, etc. Vamos a la prensa argentina que dice el diario Clarín, día clave en Washington. Se reúne el directorio del FMI para aprobar el plan argentino y se acelera el desembolso de dólares. El gobierno cree que este viernes el organismo dará su aval definitivo. Es un paquete de 57.100 millones de dólares, de los cuales ingresarán al país 6.700 millones de dólares antes del fin de mes y una cifra similar en diciembre. Secretos de la negociación y los chispazos entre Vidal y La Rosada. Duhovne, pronóstico de inflación y pase de facturas a un economista opositor. Habló el turco detenido por los incidentes en el Congreso, ni sabía que había una marcha. Anil Baram denuncia que la policía le disparó dos veces y se lo llevó a la comisaría sin justificación. Por más de 4 millones de pesos, inédita subasta en Santa Fe, remataron 17 autos de bandas delictivas. El puerta a puerta se convirtió en una pesadilla otra vez. Carlos Valdomir, de la cima del Vox a juicio, acusado de violar a su hija. Por el lado de la agencia de noticias TELAM, el directorio del fondo se reúne para aprobar el acuerdo con Argentina. Allí la foto con Cristín Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional y el ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Duhovne. Macri recibe al CEO de Empresas Internacionales en Olivos. La economía avanzó 3,5% anual en el tercer trimestre. Faro de la cultura porteña, el café Tortoni cumple 160 años. El gobierno reclamó a Arabia Saudita por la muerte del periodista Jamal Khashoggi. El oficialismo necesita 12 votos de otras fuerzas para aprobar el presupuesto 2019 que ha tenido un movimiento, una agitación en el Congreso impresionante con marchas en las afueras que generaron incidentes entre los manifestantes, los marchantes y la policía. Escenas de represión, de violencia que no queremos volver a ver en el hermano país argentino porque nos hacen acordar a diciembre del año 2001. No queremos esos enfrentamientos entre los civiles, entre sus pares por un mayor o mejor presupuesto. Está bien que lo pelen y que lo luchen, pero no queremos violencia porque siempre tiene consecuencias nefastas. ¿Cómo será el clima de agitación en el entorno del Congreso argentino que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez iba a viajar a Argentina para presidir honorariamente un foro internacional que trata el hambre y la miseria y le recomendaron que no vaya por cuestiones de seguridad ya que no es una misión oficial, ya que no va a reunirse con presidentes ni con ninguna autoridad de importancia. Es simplemente un viaje en el que el presidente de la República por su investidura de tal, por su condición de médico, por su visión internacional, bueno, estaba invitado para presidir este foro, pero era una cuestión académica más que oficial. Bueno, le sugirieron a Vázquez que no vaya porque el clima está agitado en Argentina con la discusión del presupuesto. Vamos a cerrar los títulos de la agencia Telam. Moyano pidió un 17% en la reapertura de la paritaria y amenazó con un paro. En otros títulos de cara a las elecciones, la OEA advierte la difusión de noticias falsas. Bueno, esto de las noticias falsas o fake news ha ido ganando terreno, empezó en Estados Unidos, también tuvo lugar en Europa, ahora se trasladó a Brasil, hablan también en Uruguay, hablan también en Naciones Unidas. Bueno, es todo un tema esto de las noticias falsas y los aparatos que se montan para generar este tipo de realidad virtual. Para finalizar, a un año del último viaje del submarino Ara San Juan, el jefe de la Armada, visitó a los familiares. Y bueno, también en Argentina, viernes con posibilidad de lluvias aisladas y un fin de semana cálido y nublado. Títulos de la agencia argentina Telam en la mañana del 11. Presentó Pedro Merla, la empresa uruguaya de artículos de limpieza. Todo lo que necesitas para la mejor limpieza lo tiene Pedro Merla. Vamos a repasar la cotización de las principales monedas. Presenta Maudi Sociedad Anónima, venta de material eléctrico y artículos de iluminación. Maudi Sociedad Anónima, más de 50 años de experiencia y servicio. El dólar en pizarra cotiza a 32 pesos con 19 en la compra, 33 pesos con 59 en la venta, el dólar Ibrow 32 con 58 y 33 con 20, el euro 35 con 70 y 39 con 27, el peso argentino 0.61 y 1.21, el real 8 con 30 y 9 con 30 y la unidad indexada 3 con 99,93. Presentó Maudi Sociedad Anónima, la mejor atención y asesoramiento para electricistas e instaladores. Maudi Sociedad Anónima, profesionales del mercado eléctrico. Hacemos la pausa, hasta la una de la tarde tenemos entrevistados, tenemos prevista la visita de Fabián Coito y también del doctor de Barbieri, Alejandro de Barbieri, que están formando parte de una charla La vida en tus manos, la presión es un privilegio, tenemos previsto que sobre el final del programa puedan estar unos minutitos con nosotros. Después de la pausa, la senadora del MPP, Patricia Ayala, que fuera intendente de Artigas, la primer mujer intendente en aquel departamento, entre otros primeros puestos que tiene esta mujer muy militante frente a Amplista, un ama de casa, profesional, madre de tres hijos grandes, bueno, muchas cosas seguramente que tendrá para contarnos y otras que tendremos para preguntarles. Después de la pausa, a la senadora del MPP. Gracias.